Gison, mira lo que nos han traído los reyes. Cosicas de para los marqués para descajar. ¿Para descajar? Sí. Venga. Pues empieza la situación de tuyo. Eh, eh, ¿qué pasa? Venga, va, tío, que el Grinch se supone que soy yo. ¿Es que no te queda ya nada de espíritu navideño? ¿Tan rápido se te ha pasado? ¿Espíritu navideño? Claro. ¿En serio? Sí. Pues yo... Yo te quiero decir nada. No te quiero decir nada de una cosa. ¿Qué? Los reyes ya pasaron, ¿eh? ¿Por? Caramba. Hostia. Es que desde que nos juguemos el rascón que nos llevamos puesto. Pues tú desde las uvas. Ya vuelves a ser un señor inglés mayor. Sí. Estamos hoy aquí. Reunidos. Reunidos. Hoy os traemos cositas de Pablo el Marqués, que es un colega de la red, que es bloguero. Os dejamos la dirección de su blog abajo en la caja de información. Y bueno, en su blog podréis encontrar tutoriales descajados que hace también. Sí. O un boxe. Sí. No, pero él los llama descajados. ¿Ah, sí? También. Sí. Porque claro, es también un seguidor nuestro y igual que nosotros de él. La comunidad. Pablo el Marqués en su blog podéis ver que, por ejemplo, es muy aficionado a Morgheim, se hacen sus propias escenografías, sus peanas, sus... Tienen tutoriales, sus conversiones y demás. Y, por ejemplo, una de las cosas que se hace son peanas y pequeños elementos de resina. ¿Cosicas? Cosicas, sí. Yo tengo aquí sus siete peanas medieval. Yo los industriales. Sí. Y yo tengo la calle empedrada. Aquí, por ejemplo, en esta bolsa es un lote de diez peanas de 25 milímetros. Con su temática, su rollo industrial. De hecho, creo que son cada una distintas. ¿No hay dos iguales? No. Lo cual a mí me gusta mucho. O sea, tener una bolsa de diez peanas industriales, cada una distinta. ¿Parecidas? Sí. ¿Iguales? No. Y esta es, yo creo que para cualquier juego tipo Infinity. Sí. Futurista. Además, que lo bueno es que, por ejemplo, como son diez peanas distintas, una banda de Infinity, ¿sabes? Más o menos te va a hacer eso. Entonces, con esto ya tienes peanas para toda la banda. Sí. Luego, incluso, depende del rollo que les des a la hora de pintarlas, las puedes usar para figuras de bolso. Sí. Y yo tengo aquí las de calle empedrada, que son seis de 30 milímetros. Tengo aquí dos de 40 milímetros. Tengo aquí dos de 40 milímetros. Y una de 50 milímetros. A, con un gris, surprisingly. Con un gris oscuro, para que veáis. Porque estas son las cosas que, a veces, alguien puede decir, ah, pero esto es muy sencillo. Esto me lo hago yo. sí, si te lo sabes hacer pues bien, pero hay mucha gente que o no es tan mañosa con lo que es el esculpir, el tallar ¿sabes? o simplemente que no tienes tiempo que te quieres hacer una banda rápido y necesitas peanas o necesitas pequeños elementos de escenografía para ahorrarte tiempo para que quede curioso en en mesa, ¿sabes? yo por ejemplo sí, que a lo mejor sí soy capaz de hacerme mis propias peanas o de customizarme una peana pero es tiempo y dinero que tengo que invertir cuando en realidad si conozco gente como Pablo que hace unas peanas muy guapas pues prefiero encargárselas a él aparte porque me gustan, es que me gustan mucho estas peanas con una base y un pincel seco ya la tienes hecha, luego si le quieres añadir algunas hierbecillas entre las piedras o algún detalle adicional de tu cosecha pero bueno, y tenemos aquí también cositas para escenografía esto por ejemplo para mí sí que son cosas para mí indispensables como escenógrafo por ejemplo en esta bolsa es un juego de cajas de madera una de madera de resina según ando madera nos hemos entendido tres medianas cuatro pequeñas una cuadrada y una más más grande una grande más grande más grande no sé, a la hora de hacer elementos ya sea elementos urbanos o para poner en la puerta de un almacén o simular simular una tienda o lo que sea son perfectas sí, sí o simplemente para poner una entre la basura o una esquina sí sí, sí son detalles son detalles que añaden hombre si juntas varias claro si juntas varias puedes hacer una barrera una barrera vamos a hacer pequeñas barricadas pues todo vamos te ahorra una de faera claro porque sí, hacer una es sencillo pero hacerte 12 te tiras una tarde fácil aparte que no es esto es una cosa que no es tan fácil como parece no, no, no porque además hay que tener en cuenta una cosa que están hechas con mimo que tienen todas sus sus rotos sus marcas de la veta de la madera maderas que están bien cortadas otras que están desconchadas desconchadas que tienen desperfectos o que están partidas por la mitad que eso es otra cosa que también ha captado bastante bien por ejemplo aquí en la caja grande que tenemos maderas que se nota que lo que ha hecho es el efecto de partir la madera y la masilla digo yo la resina se la ha cogido muy bien esto es lo mismo esto con un color base y luego un pincel seco ya está pintado si te lo quieres currar más y por ejemplo aquí donde está la madera como rota puedes hacerle humedades pero vamos o sea que te puedes apilar un montón imprimas yo que sé imprimas en un sombra tostada por ejemplo con un marrón oscuro y luego le das un pincel seco con un marrón madera más clarito y y lo listo y yo lo que tengo aquí son cuadros sí cuadros esto a simple vista aparecen piezas muy sencillas que en realidad lo son pero también tienen todo su detalle o sea aquí por ejemplo el marco del cuadro están cortados a inglete con con la textura de la madera lo mismo o sea esto un tono oscuro un pincel seco y lo tienes pintado bueno una cosa que me gusta mucho es que lo que sería el lienzo tiene textura y fíjate lo fino que es la parte del lienzo y bueno esto aquí un maestro pintor a lo mejor se puede pintar un retrato pero yo pienso que realmente te puedes imprimirlo y pegarlo y te queda estupendo y es otra de las cosas que son pequeños detalles que que a veces a lo mejor pues no caes en la cuenta o no te da tiempo a mí por ejemplo esto no se me había ocurrido nunca claro pero a lo mejor por ejemplo haces una armenia de una casa en plan medieval sabes y entonces pues no es lo mismo hacer las paredes de huecas por dentro que a lo mejor hacerle el hueco de la chimenea y un cuadro colgando de una pared así medio torcido sabes pues son las cosas que le dan vidilla a una escenografía ya está ves como sí que podemos trabajar en equipo si eh hombre está gracioso lo de hacer estas cosas en español es distinto distinto para mí porque bueno sigue siendo un boxe si lo digas tú lo puedes llamar como quieras es cajada me gusta vamos a una una vamos a una un 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 Gracias.